Vamos a ver la nota de Diego primero ahí con toda la gente Buen momento que estás pasando con Blooming, ¿no? Bueno, primeramente agradecer a Dios por las cosas que uno hace Mandar un saludo enorme a Iacuiba y a Edwin, ¿no? Que es una gran persona que mientras estuve allá compartí bien con él Así que gracias a Dios uno está mejorando día a día acá Para poder conseguir logros, para poder hacer historia Eso se hace con trabajo día a día Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo con la gran familia que estamos formando Así que hay que seguir así, trabajar y pensar ahora en el partido que es el día domingo, ¿no? Mucha gente se acuerda de vosotros todavía en Iacuiba Bueno, sí, agradecido la verdad porque pasé buenos momentos allá La verdad que por el apoyo que tuve de los dirigentes, del cuerpo técnico y los compañeros Uno llega a formar una familia también en los lugares que va Así que mandarle un enorme saludo para ellos ¿Qué sientes verlo a Diego en esta oportunidad en el equipo del Frente, de la vereda del Frente? Como es con Blooming, el fin de semana lo vas a enfrentar, lo vas a tener en la cancha ¿Qué se siente? Bien, bien, como te digo, la verdad que contento por su presente, ¿no? Porque saltó un equipo grande, la verdad que yo sabía las aspiraciones que tenía Y bueno, ahora fuera de la cancha, somos amigos, charlamos Pero bueno, adentro de la cancha ya cada uno defiende su escudo, su trabajo Así que bueno, ya será otra la historia, ¿no? Gracias por ver el video